Miras desde mi ventana Tanto tiempo y no dejas de mirar Te cortaré y haré de semana Llegaste al final y verás Al bajar esa ventana Hacia mí se dirigía Dijo, déjame llevar capaños Tengo todas las veces que quieran Corriendo a mi sabor y me presionó y no paró Tú las traes, tú, tú las traes Me atrapó, me empujó y las banderas me quitó Tú las traes, tú, tú las traes Por ahí escúchame, bajo tierra y estoy Por ahí escúchame, solo estoy a valor Dijo, tú las traes, tú, tú las traes Dijo, tú las traes, tú, tú las traes Algo de veneno en mi alma Tu piel me puedo saborear Me encanta escúchame, me encanta escúchame Me encanta escúchame, solo estoy a valor Me encanta escúchame, bajo tierra y estoy Por ahí escúchame, solo estoy a valor Dijo, tú, tú las traes, tú, tú las traes Dijo, tú las traes, tú, tú las traes Dijo, tú las traes Dijo, tú las traes Dijo, tú las traes Dijamar de la pimbre Toma la dejo, 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 una perfecta Y soy yo Coríndale a Isla owners, me presionó y no paró Tú las traes, tú, tú las traes Me atrapó un rincuco y las palabras me quitó Tú las traes, tú, tú las traes Por ahí escúchame bajo que la estoy Por ahí escúchame, sólo estoy a verlo Dijo tú las traes, tú, tú las traes Dijo tú las traes, tú, tú las traes Gracias por ver el video.